hola chicos como están bienvenidos a mi canal soy van y hoy me notan un poco más emocionado es porque esta temporada de crash ya está terminando y el próximo episodio va a ser la nueva temporada de crash donde van a meter a spyro el dragón el dragón morado que ya traje la serie al canal una locura chico de locura y justamente ya nos quedamos sin personajes para comprar de esta temporada así que mientras inicia le vi contando no estaba pensando si hacer un directo o no hacer un directo reaccionando a la nueva temporada de crash porque siempre ponen un videíto así como en forna y qué opinan ustedes déjenme en los comentarios bueno ahora voy a subir y corta hasta que empiece esta chico al fin empezó se fueron lo que daban lag y ahora sí vale está muy mal ahí allá se fueron lo que daban la carrera eso lo bueno y ojalá pueda saltar o vamos nunca puedo agarrar bien eso ayer quizás un directo chicos de recién debil y no pude hacerlo no sé por por qué pero el programa que uso para los directos no me lo quería agarrar recién debil o sea no me habría pantalla completa así que dije ya fue no ya puedo hacer directo y me fui a dormir enojado porque no pude grabar recién debil 4 y lo malo era que el mando de la play yo juego con mando de play y yo lo jugué en su tiempo con mando de play y no sé por qué no me lo quería agarrar uy maldito muy bien la tiró muy bien esa no sé por qué chico pero no me quería agarrar el mando de play me lo detectaba como Xbox y no me dejaba cambiar el mando o sea en los controles dije ah y en play no sé no lo tengo en play 4 podría este comprarlo pero tengo que ver a qué precio está no mayormente esto es tan caro están a 500 porque es un precio débil hay que ver no igual estoy viendo que con lo que jugamos ahora no los conozco o sea no son los que mayormente jugamos me dijeron que ya llevamos 20 algo de capítulo y uno ya conoce a los otros jugadores así que igual ahí ya te vas dando cuenta digamos ya te vas dando una idea de en qué posición podés quedar y no de esto no conozco a ninguno a ninguno no me sé a ninguno de sus nombres ya sabía uh pasamos de onda también creo que se se tildó al principio porque uy me están alcanzando eh creo que se se tildó al principio porque como ya se viene la nueva temporada hay un poco de de bug no uh mira lo alcanzamos a los que iban acá eso que le digo que no nos saben jugar o sea son son nuevos parece porque como nunca grabo a esta hora porque hoy me dormí y me desperté tarde parece que son nuevos al menos el reloj del tiempo saben tirar bueno chicos primer lugar primer lugar y con muchísima ventaja no lo llamas correr a ver festejo de dingo de plashero muy bueno eh muy bueno me gustó me gustó bueno chicos esta es la pista que nos dieron esta temporada la otra temporada nos van a dar una nueva pista no de spyro seguramente va a ser del dragón del mundo donde está spyro y van a salir los personas tal vez metan también tal vez metan a los personajes de spyro no al tigre a la caperuta a la bruja a algunos otros dragones pero bueno creo que me equivoqué yo dije que no pero si me fui para ahi para que no me agarren uy menos mal ah no no tiraron yo me metí ahi para que no me agarren y me agarren igual y me agarren mi manzanita acá yo me voy a 10 de manzanita que debia haberlo guardado acá me llevo unos cuantos menos mal teniamos el buda acá porque esa me la comia lo siento compañero ah tener coso verde igual no importa no se porque no vamos con el turbo máximo acá que paso que no agarramos turbo máximo ah mira vos ese como caerse perdí mucho tiempo ahí no pasa nada no pasa nada igual vamos bien vamos el problema era acá pero la hicimos bien y ahora acá la agarro así ah no la hicimos mal chicos la hicimos mal se nos fue el turbo azul o igual estamos en el podio no que es lo importante ahora dejamos agarrar esto lo importante es que estamos en el podio y lo malo es que desperdicie ese misil bien ahí voy a guardar el misil porque ya vimos lo que puede pasar ojalá no metan trampa ahí no? bien y acá roguemos y crucemos los brazos de que se caiga pero ya fue como nunca vengo por acá hay mucha posibilidad de que me caiga está bien no me cae ah mira de forro que fue esa bomba me agarró a mi pero no lo agarró al segundo se dieron cuenta? muy buena muy buena muy bien colocada esas trampas ahí ahí está él la agarró bien ahí nos vamos con el turbo azul lo mal es que no creo que dure mucho que fulle no? vieron? me agarró a mi pero no le agarró el al que va ahí este segundo segundo que falso no? toma puto y toma a otro por las dudas que no le va a dar se no va, se no va, se no va no igual digo dale estás perdonado porque ya en la primer carrera quedaste primero para esa si no te perdono esa no te perdono no te perdono esa no pasa nada chico no pasa nada total lingo lais ya quedamos primero ya en la siguiente carrera cambiamos el personaje porque ya jugamos dos con lingo dais como verás no es mi personaje favorito es más no se si ah vieron metieron ese coso antes no estaba es como un turbo pero raro bueno chico tengo que tratar de caer en el podio dos veces más no? si no nos caíamos con dingo dais quedaba buen pollo de nuevo pero bueno no importa este templo de tinny nunca lo jugué con un personaje avanzado eh siempre lo jugaba con con los personajes principiantes ah y me puse la skin de esta temporada esta sería como la skin nivel 100 de fortnite pero esta es la de crash que falso vieron que me hicieron chocar uy para esta curva ya necesitaba muchísima suerte porque porque es complicada vamos el octavo justo activo el cosito mira vos el que va octavo activo el lanza llama acá hay un atajo pero ese atajo debe estar contaminado de trampa eh pero que? toma puto uno dos tres uno dos ahora acá este es el momento en que no se que tal saldrá uno dos no es que es muy dificil no no es muy dificil tiene que ser como un personaje principiante si no es muy dificil doblar acá que no la active no? a esta hora si quiere que la active bien manzanita esta voy a tirar para atrás a veces se come el atajo por lo visto no tiene trampa creo que en la tercera vuelta lo voy a agarrar eh no mejor no mejor no porque con mi suerte en la tercera vuelta va a estar contaminado de trampa uuuh este me gusta esa esa esta nooo muy bien la tiro muy bien asi no se puede asi no se puede asi imposible me estoy comiendo todas las trampas cuando agarro el turbo son unos forros espero que no me active en el cosito uuh bien no son unos forros chicos que quieren que le diga me activan las trampas todo eso y seguramente acá ah no no hay nada ah chicos son unos forros son unos forros eso ah encima eso no me agarra pero ya esta para que si ya pasaron a meta ah no pero si esta es ya la ultima vuelta Julián en un momento nos dejó usar el turbo a full mas siente casera que estos ya me estan cansando no podemos fallar nos quedan dos carreras y dos oportunidades para quedar dos veces en el podio osea es quedar en el podio en estas dos carreras o no cumplimos el desafío vamos a ver no? ojala que salga ojala que salga si no me muero tenemos que llegar si o si al podio en estas dos carreras o al menos esta vez me dejó adelante uno dos que culiado viene ahi viene ahi eso no me agarra ahi la hice mal señala que nooo la hicimos para el culo la hicimos si quedamos en el podio es un milagro chicos la hice muy mal le voy a tirar de nuevo a ver que onda se la di bueno chicos si quedamos en el podio es un milagro ya no se viene ahi estamos en el podio bien el primero estamos primero bien 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 hay que mantener esto por favor agasa bien la curva la agasamos mal no importa porque ahi si agasamos el turbo no íbamos ahi la esquema que salté vamos por favor por favor que no se pierda el turbo se perdió el turbo bueno le di al segundo eh se comió mi bombita ahora si podemos aguantar el turbo vamos por favor deslizate deslizate por favor di no ayúdame estaba apretando para deslizar y no se deslizaba sale una tonada porteña no se porque ahi vamos 1 1 2 3 1 2 saltamos perfecto perfecto porque ese no fue el turbo si hicimos todo perfecto ah en el primer salto no nos largamos turbo no creo que vamos bien igual creo que vamos bien uy chicos la ventaja que sacamos uy la ventaja que sacamos chicos uy la ventaja que sacamos no es normal la ventaja que sacamos chicos no porque eso me pasa por mirar el mapa mira a toda velocidad viene la la que esta atras mio la que esta atras mio ah no di no por favor quise saltar y se me deslizo esta haciendo cagada por favor di no es la ultima vuelta no haga eso de nuevo ahi esta ve ahora si puede ser que la lleve muy bien ah se la fue no importa no importa uy la escucho atras mio a la rubia por favor di no cagadas no por favor por favor por favor cruzante la meta cruzante la meta vamos 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 el dino de las cagadas se llamaba este no dios mio como me hizo renegar veamos un fecejito ah mira voy un dino mas atrevido el otro salta asi nomas bueno chicos ultima partida del del video tengo que caer en el podio una vez mas para completar el desafio de que atreverse en el podio ultima partida de la temporada volveremos a traer crash cuando salga la nueva temporada de spyro veamos si hacemos una video de reacción en directo no estaria muy bueno pero bueno vamos ahi saben que se termina la temporada y estan eligiendo esta pista o no se porque pero la volvieron elegir asi tire eso no me conviene venir por aca pero ahi voy no nada le hice muy mal una vez mas en el podio una vez mas en el podio dino bebe bien ahi bien ahi menos mal no lo pasamos que no te toque un misil no? que no te haya tocado un misil ah pero bueno es casi un misil pasa nada lo importante hacer bien esta parte mmm no la veo chicos eh la veo dificil la veo complicada la veo complicadisima hay que ver no? bueno esto eso no puede servir uy casi me como a esto bien tenemos ahora mas turbo mejor uy eh pero que falso vieron chicos que yo salté y la agarró igual que onda con eso cualquiera vieron chicos? yo salté? no me debia haber comido eso y lo comio igual eso pasa cuando el juego quiere que que tengo comas uno, dos bien turbo, turbo y acá conservamos el turbo y puede ser que no se nos fue el turbo, no se porque vamos y conservamos el turbo, no se si el otro lo habrá conservado creo que no lo conservo no, no lo conservo, toma comete esto nosotros los reconservamos uy no la puta madre no 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 habían una vieron? habían dos osea si no te comes la primera te comes la segunda vamos igual estamos en el podio podemos, podemos lograrlo ok, una, dos saltamos turbo 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 y deberíamos conservarlo ah no es que para conservarlo necesito 10 manzanitas tengo 9 bueno chicos podio no? si es el podio chicos, el podio podio chicos les pedimos la temporada así cada vez en el podio dos veces primero nada mal eh bueno chicos vemos el festejito y le decimos adiós a esta temporada no? y esperemos la nueva bueno chicos les decimos hasta pronto a esta serie hasta que salga la nueva temporada prácticamente en tres días empieza pero siempre se toman su tiempo así que vamos eh volveremos volveremos a traer este juego apenas salga la nueva temporada ya saben si les gustó el video es que se me gusta se me gusta y nos vemos mañana con otro episodio no? de otra serie adios no? 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 no?